Para mis primos Omar y Dani Oviedo Ay hombre Tengo una amiga que tiene una niña Que me tiene locamente enamorado Cuando la miro se va de sonrisa Que es el señal que ella y yo nos gustamos Nuestros encuentros son siempre escondidas Pa' que la gente no esté murmurando Y aunque su madre es mi mejor amiga Quiero gritarle y decirle que la amo Amores escondidas tenemos los dos Una relación decente con besos y caricias Y el día que se acabe nuestro es nuestro amor El día será la noche y la noche será el día Cuando estés lejos yo quiero verte Si estás cerquita quiero abrazarte Y dile a ese montón de pretendientes Que tú eres solo mía y nunca vas a olvidarme Amores escondidas tenemos los dos Una relación decente con besos y caricias Y el día que se acabe nuestro es nuestro amor El día será la noche y la noche será el día Y sigue en mi corazón Fernelli y Liliana Martínez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No frecuentamos a ninguna parte Siempre por las benditas conveniencias Y aunque toditas sus amigas lo saben Su madre no puede enterarse que ella Se ha enamorado de su mejor amigo Lo amé en silencio y tiene que estar callada Pero ella y yo estamos que pegamos un grito Para decir que nos amamos con el alma Amores escondidas tenemos los dos Una relación decente con besos y caricias Y el día que se acabe nuestro es nuestro amor El día será la noche y la noche será el día Y el día que se acabe nuestro es nuestro amor El día será la noche y la noche será el día Para el arquitecto Rubén Londoño Con el mismo afecto ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.